Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño haul con los materiales que me han mandado desde la empresa Resin Pro y después veremos cómo realizamos este bonito colgante con una de las resinas que me envían. Mirad qué chulada. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Ya sabéis que colaboro con la empresa italiana de resinas Resin Pro y en esta ocasión me han enviado todos estos materiales para hacer distintas manualidades. Lo vamos a ver de una manera muy rápida y después pasaremos al tutorial de hoy. Son las dos resinas que me mandan en esta ocasión. La 1 to 1, que ya la hemos probado y me la enviaron la ocasión anterior porque viene genial para hacer bisutería. Es una resina que se mezcla en una proporción 1-1, una parte del componente A y la misma cantidad del componente B y es muy facilita de trabajar. Además, es muy espesa y tiene un brillo particular que a la bisutería le viene genial. Y luego voy a probar por primera vez la resina blanca. Esta que estáis viendo aquí y que sirve para hacer moldes. Y además, seca súper rápido. En apenas media hora ya tenemos la resina seca en el molde y podemos desmoldar y manipular. Así que nos va a venir genial para hacer distintas cositas. Ya lo estoy pensando en el canal. Me mandan esta resina UV, que es la que más habéis visto trabajar en el canal. A mí me encanta. Tiene un resultado fabuloso y además es muy rápida de trabajar porque polimeriza con luz ultravioleta. Esa pequeña lamparita, que una vez que la damos, en pequeñas capas y cantidades, cristaliza y endurece. Y también me mandan en esta ocasión para trabajar en conjunto esta nueva capa o laca acrílica transparente. Es como un acabado que le da mayor dureza y un poquito más de brillo a la UV. Cuando hemos terminado nuestra pieza en resina UV, muchas veces nos cuesta que la capa final no quede pegajosa. O que no queden marcas de dedos cuando lo desmoldamos. Bueno, pues para eso tenemos este barniz acrílico transparente especial. Le daremos una mano por encima y las piezas quedarán perfectas. Me mandan estos tintes. En la ocasión anterior me mandaban micas, tintes en polvo. Y en esta me mandan una gama bastante amplia de colores en la línea Color Fun. Esta gama que estáis viendo aquí es una gama que podéis escoger, viene tal cual en la web. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de información. Y por supuesto, ya sabéis que Resin Pro nos ofrece un descuento del 10% con el código CREADOSCONPASIÓN. Si tenéis que hacer alguna compra, no olvidéis incluir este cupón para que todos los materiales os salgan un poquito más económicos. Y también dispone de kits de iniciación. Que vienen genial porque tienen un poquito de todo y nos ayudan un montón. Y el color turquesa, que no venía dentro de esta gama, me lo envían aparte. Son colores que funcionan perfectamente con las resinas. Y además tiñen muchísimo, con lo cual dan muchísimo de sí. Y ahora os enseño un producto que yo creo que me va a encantar si me sale lo que quiero hacer con él. Recordáis que hacíamos una bandeja con un falso vertido o un doble vertido, con pinturas acrílicas y después resina por encima. En aquella ocasión utilizamos aceite de silicona para hacer las celdillas en el color. Bueno, pues esta vez vamos a hacer ese doble vertido con celdillas o pouring, pero con resina. Y para que salgan las celdillas necesitamos este producto, el Magic Drops Small. Vamos a ver qué tal nos queda, porque pretendo hacer algo un poquito diferente, que se sale de lo común, por lo menos a lo que hemos visto en el canal. Y para finalizar, un molde de silicona para hacer posavasos, que yo creo que nos van a quedar genial. Y unos moldes de bisutería para poder utilizar, por ejemplo, la resina UV. Bueno, pues esto ha sido el material que me envían en esta ocasión para hacer diferentes vídeos y trabajar con la resina. Y ya vamos a pasar al tutorial de hoy. En esta ocasión vamos a trabajar con la resina One to One. Vamos a utilizar los pigmentos que teníamos de Mika de la vez anterior y purpurinas. Vamos con el paso a paso. Para hacer este colgante vamos a utilizar la resina One to One especial para bisutería. Esta resina se mezcla en un porcentaje 1 a 1. Misma cantidad de ambos productos, del A y del B, que es el catalizador. Digamos que es el que reacciona y hace que cristalice y endurezca la resina. Para ello vamos a utilizar un peso. Ya sabéis que mi peso es un poco particular y vemos las cantidades arriba. Pero es muy simple. Si utilizamos 20 gramos del producto A, utilizaremos 20 gramos del producto B. Yo voy a hacer un poquito más para hacer otras piezas. Yo voy a hacer la mezcla en un vaso de plástico. Pongo las mismas cantidades de los dos productos. Y es muy importante hacer bien la mezcla de ambos componentes. Para ello estaremos removiendo esta mezcla aproximadamente 3 minutos. No hay que agitar fuertemente, sino remover bien en todos los sentidos. Hacia un lado, hacia el otro, moviendo bien la resina que hay al fondo y subiéndola arriba. Intentaremos no agitarlo para no generar demasiadas burbujas. Por supuesto, cada vez que utilicemos resina, debemos hacerlo en un lugar ventilado. Y además, a ser posible, utilizar guantes y proteger nuestra zona de trabajo de posibles caídas o vertidos. Esta resina no empieza a catalizar demasiado deprisa. La podemos dejar reposar 1 o 2 minutos antes de empezar con la manipulación. Y de esa manera la mayoría de las burbujas habrán desaparecido. Ya he realizado la mezcla. Y ahora vamos a separar una pequeña cantidad de resina. Lo voy a hacer sobre un papel de cocina, un papel encerado. Y le vamos a añadir a esta pequeña mezcla purpurina. Estáis viendo, estas en color tornasolado. Y mirad, al mezclarlo con la resina, qué color más bonito queda. También le voy a añadir un poquito del colorante azul sáhara. Esos polvos de mica que os contaba al inicio. Haremos bien la mezcla y lo introduciremos en nuestro cabuchón. Si te está gustando la idea de hoy, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito. Y si activas la campanita que está al lado, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También me ayuda que me regales un dedito arriba, que comentes este vídeo que te ha parecido, o que lo compartas con tus amigos y seguidores en redes sociales. Si eres de los habituales por aquí, muchísimas gracias. Y si eres de los nuevos, encantada de contar con todos vosotros. Rellenamos bien con la mezcla todo el espacio que tenemos. Y si creemos conveniente, es hora de añadirle cualquier otra cosa. O como por ejemplo yo, que le voy a añadir una purpurina en un tono más clarito, en el centro, para darle un poquito de luminosidad. Le añado unas gotitas más de resina transparente en el centro. Eso provocará que las purpurinas se vayan hacia los lados. Y para explotar las posibles burbujas que queden en la resina, le paso una fuente de calor, en este caso un mechero, por encima. Moviéndolo bien, no lo dejo fijo en ningún punto, para que la resina no se queme. Y antes de dejarlo secar, con uno de los polvos nacarados en color dorado, le voy a hacer un pequeño sombreado a la parte superior, como una luna o un sol. Ayudándome de un palillo, un paro de brocheta, voy a ir añadiendole el color en la zona que deseo. Lo voy moviendo a pequeños circulitos hasta tener la zona pigmentada. Esta resina tarda unas cuantas horas en polimerizar, en secar. Así que tenemos que dejarlo mínimo unas 12 horas, hasta tener la base preparada para seguir manipulándola y trabajando por encima. Ya he secado la capa inicial de resina y ahora vamos a hacer un pequeño tatuaje. Con estas pegatinas que veíamos ya cuando hicimos el vídeo del timón marinero. Estas pequeñas pegatinas funcionan como las calcomanías de cuando éramos pequeñitos y nos poníamos sobre la mano. Voy a recortar la figura que quiero que vaya en el colgante y a continuación la vamos a colocar boca abajo sobre la superficie donde la vamos a pegar, intentando que nos quede recta. Presionamos bien el papel y a continuación, con unas gotitas de agua y la yema del dedo, iremos humedeciendo el papel por encima, pasándolo suavemente, hasta conseguir que se desprenda la calcomanía del papel y quede el dibujo transferido a la resina. Es muy importante sujetar bien el papel para que no se mueva y se rompa el dibujo mientras lo estamos humedeciendo. Y mirad qué facilito sale el papel una vez que se ha transferido la imagen. Yo creo que queda perfecta. De nuevo hacemos una mezcla de resinas. Como vimos al inicio, una pequeña cantidad, por supuesto, o si hacemos más para otros trabajos, aprovecharla y cubrimos todo nuestro cabuchón hasta tenerlo relleno por completo. No os lo he dicho, esta resina es autonivelante, así que lo tenemos que dejar reposar en un sitio recto para que no nos quede una terminación inclinada. Cuando lo tengamos relleno por completo, lo dejaremos secar unas cuantas horas y nuestro cabuchón estará terminado. Mirad qué brillo tan maravilloso tiene este colgante. Y ahora, como siempre, ya sabéis que me gusta darle el punto final a toda la bisutería que hacemos en el canal. Vamos a montarlo con un colgante muy sencillito y apto para todos. Para montar el cierre vamos a necesitar cola de ratón. Yo aquí tengo 75 centímetros, pero va un poquito en función del largo que queráis vuestro colgante. Tengo dos mosquetones, uno un poquito más pequeño y uno más grande, y una argolla. Podríamos utilizar estos cierres que tenemos aquí, que va con el mosquetón, y esto de aquí que haría como de prensa y sujetaría nuestra cola de ratón. Pero yo creo que no es necesario porque este colgante es así como muy juvenil, más rústico y no necesitamos estas piezas. Vamos a hacer el engarce que va a sujetar nuestra cola de ratón. Mirad, pasamos y alineamos en el medio nuestra cinta, juntamos los dos cabos y alineamos en el medio. Y ahora mirad que sencillo. Sujeto aquí, coloco, voy como a hacer un nudo, y paso uno, paso dos, y ahora por debajo paso mi colgante. Y estiro. Ya he conseguido que salgan uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, porque si no tendría que haberle puesto una argollita para que el colgante nos quedara bien. Si no, podríamos también repetir el nudo que hicimos en el timón marinero, porque nos ocurría lo mismo con el engarce. Esta es otra manera de hacerlo. Ahora que ya tenemos el nudo realizado, vamos con el cierre. Introduzco un pequeño charm. Ya habéis visto que he escogido este chiquitín que pone Kiss. Podría haberle puesto también el corazón, pero yo creo que este más discreto le va a quedar mejor. Y voy a quedarme con la argolla un poquito más pequeña. Si como en mi caso os ocurre que pese a haber alineado el cierre, se os ha desplazado un poquito, pues cortamos para igualar y quemamos la punta un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es pasar por el cierre y hacerle un pequeño nudo al mosquetón y a la argolla. Y lo tenso lo máximo que pueda. Hacemos lo mismo con los dos cierres y mirad lo que voy a hacer. Por un lado voy a cortar la cola de ratón y la voy a quemar para sellarla. Pero también le voy a dar una gotita de cola. Podemos utilizar pegamento rápido tipo cianocrilato, más conocido por lo menos aquí como super glue, pero yo le voy a dar este tipo de cola al cierre. Para mi gusto, tarda un poquito más en secar, pero como no tengo que sujetarlo, simplemente lo dejo ahí. Queda mejor, tiene un mejor acabado, no se ve tanto y no quemaría la cola de ratón. Haremos lo mismo tanto en un lado del cierre como en el otro. Y ya hemos terminado este bonito colgante. Espero que os haya gustado. Yo estoy encantada con el resultado. Yo creo que es un bonito detalle para regalar o para lucir nosotros mismos. Os dejaré los materiales que hemos utilizado en este vídeo en la cajita de información, junto con el código descuento que nos hacen desde Resin Pro del 10%. Nos vemos muy pronto con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!